Sí, sí, espere. Sí, porfa. Ya se hace... Oye, si no, no se pone... Voy a poner una foto, yo fui, voy y... ¿Me la puede filmar? ¿Me la puede filmar? Sí, me la vamos a hacer ahí. ¿Me la puede filmar? ¿Me la puede filmar? ¿Para ponerle la camisa? ¿Me la puede filmar? ¿Y te la entro, man? Sí, te la entro.